A esta hora. Iniciamos con los hechos más importantes a esta hora. Iniciamos con hechos del mundo del deporte, exactamente del fútbol. Porque la FIFA decidió sancionar con nueve fechas de suspensión al jugador uruguayo Luis Suárez por agredir a un jugador en el Mundial Brasil 2014. El código disciplinario no especifica una sanción por morder a un adversario, como lo hizo el uruguayo Luis Suárez. Por lo que la sanción quedó a discreción de la comisión disciplinaria. De esta manera, Suárez, delantero de Liverpool de Inglaterra, se perderá el partido contra Colombia el próximo sábado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. En los octavos de final de la Copa del Mundo, un partido muy importante. El juego será a las tres de la tarde, hora de nuestro país.